bienvenidos vamos a seguir compartiendo amigos un poco más de warship con mi cuenta principal y súper contento porque ya tengo la ráfaga level 4 lo saque anoche apenas saque la rafa me puse a jugar subí al rango 18 súper rápido ok pero bueno como el cofre me llegó bastante tarde aquí ya estaba cansado y capaz que si seguía jugando puede haber llegado a 19 pero ya no daba más así que me fui a dormir ok así que nada quiero compartir los ataques con rafa para que ustedes cuando los desbloqueen más o menos tengan una idea de cómo realizar los ataques y que vean que realmente funciona ok ya el día de hoy los top amigos ya se fueron por cinco motores ya avanzaron bastante en el árbol sí y ya miren llegaron al toque a diamante así que ya sabemos tenemos el camino marcado para desbloquear el quinto motor necesitamos 90 fichas así que hay que empezar a ahorrar desde ya ok por ahí algunos amigos me decían que desbloquee los bichos que desbloquee salud algunos me decían que vuelva por por lo que es la donde está la la aturdidora que es esta crioniera que va shockeando defensas que vuelva por esta y la verdad que sí obviamente es buena opción pero si ya sabemos que cinco motores le saca más ventaja al de cuatro vámonos por cinco motores no 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 perdamos tiempo y aparte encima después hemos cinco motores vienen los meloneros y esto es una locura si acá esto ya amigos se rompe apenas lleguen los los primeros que lleguen a meloneros se van a ir al rango 25 rapidísimo que seguro que va a ser mañana por su mañana ya va a haber jugadores rango 25 que que estén destrozando a todo el mundo con los meloneros así que aquí se va a volver un infierno una pesadilla ok así que bueno hay que apurarse para llegar a los viejos que tiran sandía ok bueno vamos rápido entonces a compartir los ataques que hice el día ayer a los rivales y bueno y ya obviamente me salen rivales con rafa así claramente para salir a todos los rivales con rafa así que bueno vamos viendo cómo es la jugada ok primero que nada como lo había dicho ayer ya médicos no estoy utilizando si los médicos no están tirando velocidad así que son inútiles por lo menos para mí son inútiles así que estoy utilizando tres lancha de sucas si el resto son cinco lanchas de fusileros clones y lo que hago es primero soltamos la mitad de tropas dejamos que barran por derecha un poquito la entrada y cuando ya soltamos el resto por detrás como pueden ver esto ya se va abriendo al motor que siempre dejan arriba ya dejamos la mitad de tropa para soldar al final una lancha de fusilero una lancha de suca y esto se va al motor del último sí y solitas las tropas se van abriendo a los motores y obviamente siempre digo el motor más lejano es el que le tenemos que rematar con la rafa el motorcito ya lo dejo ahí con clones y yo me veo con la su casa rematar el motor de abajo así que el ataque sale bastante rapidito ok y bueno ya con ese motor me da para el último para el último rafas o y con la azúcar remató ahí abajo que así que bueno el ataque más o menos siempre lo mismo buscando siempre los motores más fáciles de ingresar haciéndolo con este le metido 57 pero miren esto un tres alas de tele metil de cual tiempo pasó que le marque a este incluso a uno de tres alas le hice mejor tiempo que éste le hice 310 creo por ahí a uno de tres alas fue una locura como les dije ayer por ejemplo ayer me como decían ahí en el comentario ayer lo de tres a la verdad que si me hacían este me hicieron doler la cola ser pero hoy es otra cosa hoy es otra historia ok a los de treo hoy estoy esperando que comenzaran los de tres porque obviamente ayer estaba complicado porque están maxiados era mucha defensa y había diferencia en el tiempo final pero ahora la verdad que ya lo de tres alas son un chiste y los de cuatro también son un chiste así que da lo mismo si toco un treo de cuatro que el diseño cae rápido ya tiene rafa así que da igual el motor de arriba como les había dicho ya cae con caño sin problemas y bueno barriendo un poquito aquí los motores una vez que caiga el primer motor es bengala al segundo un shock o una ráfaga que le tiene encima y chau los de tres alas ya amigos con la ráfaga ya lo de tres alas no son un problema ya no existen ya si son para matarse de risa lo de tres alas así que bueno como pueden ver un cambio radical o sea tremendo también un cambio que hicimos teniendo ráfaga al nivel 4 es ni siquiera es ráfaga maxiada por rafa más hacia una locura bien miren este otro otro diseño si me tocó otro más de diseño tres alas otro más me salió tuve suerte anoche también porque me estaban saliendo tres alas y también igual es lo que yo estaba esperando que me salga los tres alas para vengar me porque ayer varios de tres alas perdí contra varios de jugadores tres alas entonces cuando hoy está bueno está bueno igual después poder vengar un poquito ahí gozando disfrutando la rafa no y bueno como pueden ver la jugada es la misma el motor del fondo el que está más lejos con caño y bueno aquí voy soltando despacito fusileros para ir parriendo una vez que caiga el motor de abajo bengala al motor de arriba sí y y listo eso es todo muy sencilla la estrategia con la ráfaga todo muy muy fácil ok bien después que más a ver acá dice 255 vamos a ver si es otro es el mismo que vimos recién no es el mismo es el mismo vamos al otro 245 este es un cuatro salas ok aquí también miren la como en la jugada porque lo diseño cuatro salas amigos tanto copiados ya la mayoría tiene el mismo diseño yo creo que soy el único que tiene el diseño medio diferente así que voy a intentar jugar dentro de un rato voy a jugar un rato apenas y que el cofre voy a un rato más e intentar ese rango 19 el día de hoy a ver si se puede o si tengo mala suerte ya capaz que me aparecen puro puro cinco salas pero ya veremos ya veremos qué pasa bueno pueden ver ahí voy separando tropas por abajo y después de desembarco tropas bien por la derecha como pueden ver por la rampa bien por la derecha sí y lo que hago aquí es tirar una bengala al medio para que las tropas se vayan tanto un poco por arriba y que también se separen por abajo ok entonces de esa manera ya logró dominar digamos este ambos caminos y el motor de la parte izquierda siempre es el que va voy a rematar con rafa así que como pueden ver la jugada siempre la se repite la estrategia siempre se repite la misma por ahí algún diseño capaz que se pueden topar con algún diseño que sea que tenga algún motor tal vez de otra manera pero ustedes traten siempre de buscar obviamente los tres motores que están más cercanos y el que está más lejano con rafa entonces más o menos seguían por esa jugada y siempre van a ser buenos tiempos así que bueno ahí pueden ver y el remate final en este motor ok así que bueno le importa importante la verdad que era realmente fue importante sacar la rafa me ayudó muchísimo y ahora por ejemplo vamos a ver lo que son los top globales quiero que vean esto que ya llegaron a diamante vamos a ver su diseño podemos ver su diseño si cinco salas ok y bueno podemos ver ahora que el diseño cambia totalmente por parte izquierda dejan el escudo con dos motores para que sí o sí tendremos que tengamos que tengamos que meter tropas ahí y obviamente y te dejan defensa acá en rosca te dejan una rosca aquí para que encima perdamos más tiempo o sea que está complicado lo que es cinco salas ya una vez que tengamos los meloneros es muy fácil se abre tropas por aquí se abre tropas por aquí y sigue y una sigue cayendo a cañonera entonces con abuelo va a ser súper fácil igual este diseño tampoco es tampoco de este diseño está complicado se lo puede ser fácil pero obviamente que hay mucha diferencia de tiempo contra los de cuatro salas ok ya lo de cinco ya los cinco motores tienen 60 mil de salud ya con si o si hay que tener la rafa del máximo pues si no esto ya no cae entonces hay que mejorar todavía la rafa más si o si al máximo nivel el día de hoy y cuánto sale la rafa al máximo ahora lo vamos a ver creo que un millón doscientos mil si no me equivoco no un millón trescientos cincuenta mil si así que bueno está medio carito me faltan dos cofres más dentro de dos horas tengo el cofre así que bueno apenas me lleve el cofre yo voy a empezar a jugar así de paso ya maxeo la rafa por si me aparece un jugador de cinco salas por lo menos tendré la rafa al máximo para hacer algo gay así que bueno es la jugada con ráfaga este es el diseño que utiliza ayer para subir así que se los recomiendo ok y nada cualquier duda me lo deja en la parte de los comentarios a la tarde estaré subiendo un vídeo y a ver si puedo subir un nivel más o no ok y también estaré subiendo el vídeo del del front line que me pidieron que ayer tenía que ser la actualización pero lo subir hoy por la tarde ok para ver lo que trajo la actualización lo que traje lo que trajo el nuevo pase de batalla y comentar un poquito qué tal ok y por ahí alguno me estaba preguntando que suba para hablar el tema de cómo descargar la nueva actualización del front line así que eso lo estaré hablando hoy por la tarde así que no se lo pierdo un saludo y hasta la próxima